El año 2023 que ha terminado ha sido testigo de un impresionante avance en las ciencias, desde revolucionarios descubrimientos en la medicina hasta avances en la exploración espacial. Este año ha estado marcado por el compromiso incansable de los científicos de todo el mundo. Aquí te presentamos los avances. Avances en la terapia genética contra el cáncer. En un emocionante avance médico, científicos de diversos países han logrado un progreso significativo en la terapia génica para combatir el cáncer, utilizando técnicas de edición genética de vanguardia. Otro avance es el desarrollo de la inteligencia artificial cuántica. El 2023 ha sido un año destacado por la inteligencia artificial cuántica. Los investigadores han alcanzado un hito crucial al desarrollar algoritmos cuánticos que superan significativamente la capacidad de los ordenadores clásicos más comunes. Otro descubrimiento es el descubrimiento de nuevas especies marinas. La exploración de las profundidades oceánicas ha revelado una biodiversidad sorprendente. Científicos marinos han identificado más de 500 nuevas especies de vida marina. Otro logro ha sido en la ingeniería sostenible. Las tecnologías de energía solar y eólica han alcanzado niveles récord de eficiencia y accesibilidad, contribuyendo significativamente a la transición hacia fuentes de energías limpias y renovables. Otro gran avance ha sido la primera misión tripulada a Marte. La nave espacial Horizonte Rojo aterrizó exitosamente en Marte, llevando a bordo un equipo de astronautas altamente capacitados. El 2023 ha sido un año memorable para la ciencia. ¿Tú conoces algún otro logro significativo para la humanidad que se dio en este 2023? Cuéntanos y compártelo en todas nuestras plataformas. Encuéntranos, como Voces TV, un espacio para todos. ¡Gracias!